Estamos en la segunda edición del Festival Provincial que estamos comenzando en Puerto Esperanza donde vamos a recibir artistas de la provincia de Misiones, de provincias también que nos van a visitar Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Corrientes y también de países vecinos nosotros estamos muy cerca de Foz de Iguazú, nos van a visitar desde Foz también van desde Encarnación y también Ciudad del Este así que vamos a tener artistas de todos lados ¿Con qué se va a encontrar la gente cuando concurra este festival? Bien, durante los tres días van a tener 17 talleres, talleres de los cuales se dan algunos de manera gratuita otros tienen cobros pero son económicos entonces la idea es también que la gente que va a participar del festival a ver un show también pueda a la vez llevarse si quiere el intercambio de conocer a los artistas y conocer su disciplina haciendo un taller Estos talleres también de alguna manera son importantes para nuestra comunidad porque tenemos muchos jóvenes que se dedican a actividades artísticas y encuentran la manera de profesionalizarse o acercarse al trabajo profesional del artista Vamos a tener show y espectáculos en todas las disciplinas tanto en teatro, en música, danza, cerámica, escultura en vivo vamos a hacer intervenciones en distintos espacios naturales vamos a tener un set en vivo todo el día viernes donde se va a estar filmando y explicando todo el funcionamiento de un set de filmación así que va a haber de todas las actividades tenemos un cronograma armado que lo vamos a estar compartiendo sobre todo para los que quieren por ahí elegir un día y no pueden ir los tres que a veces es más complicado para que vean qué día quieren elegir vamos a también estar recibiendo gente de... estamos en Posadas tenemos acá artistas posadeños que ya nos vinieron a acompañar al lanzamiento y que también nos van a estar acompañando en el festival lo cual también agradecemos porque hay muchísimos artistas que van a apoyar el festival que nos ayudaron con las gestiones para también poder estar dentro del festival así que más que invitados a acompañarnos en la segunda edición ¿Dónde se va a hacer el lugar físico? Se va a hacer en varios lugares dentro de la ciudad vamos a hacer dentro del centro cultural que tenemos que es un teatro, un cineteatro muy grande en la plaza, en el parque de la salud que es un parque muy grande que tenemos que también lo vamos a intervenir vamos a usar algunos montes cercanos que tenemos también a la ciudad y vamos a utilizar el polideportivo en caso de lluvias porque también tenemos plan B para todos los casos pero va a haber intervenciones en distintas partes vamos a tener también colectivos que van a estar moviendo a la gente que va a visitar a los turistas, a los visitantes, turistas vecinos así que vamos a poder estar moviendo a todos y recibiendo a todos dentro de la ciudad que va a estar intervenida por todas partes porque también van a estar pintando murales y esos murales van a estar haciéndose en distintas partes ¿Tendrá algún costo las entradas? No, no va a haber entradas excepto en un espectáculo que es un espectáculo de danza que está a 50 pesos la entrada nada más porque bueno, como fuimos gestionando con los artistas algunos por ahí no podíamos lograr el cachet pero sí conseguíamos todo el resto para que lleguen y otros que van a ser a la gorra después la mayoría de los espectáculos se ha conseguido el intercambio con los artistas y se van a dar de manera gratuita igual que los talleres Hace un tiempo me preguntaban por ahí cuáles son los desafíos aún que restan y creo que uno está relacionado con el otro digo, por un lado es el análisis de cuál es la escala en que cada municipio puede incorporarse a lo que es el turismo digo, hay escala depende de las características del municipio lo que está claro es que todos pueden incorporarse y una de las estrategias para aquellos que por ahí no lo saben es lo que nosotros decimos mediante una fiesta porque la fiesta provincial inicialmente motoriza por un lado el empezar a pensar en qué puede mostrar el pueblo hacia afuera y por el otro lado es plantearse objetivos de cómo ir cualificando la fiesta es decir, cómo ir dándole un marco de mayor calidad a la fiesta nosotros estamos convencidos que en la medida que todas las fiestas vayan tomando su vuelo de mayor calidad es lo que hace que la gente comente o sea, que estuve en tal fiesta está muy buena mira, había esta, la gastronomía y es donde bajo la figura que nosotros llamamos por las escapadas pero es por un lado esto del turismo interno de que empiece a recorrer las distintas localidades y la fiesta es, no es cierto como digo, una de las estrategias a partir del cual los municipios pueden ir incorporándose a esto que son los beneficios hoy día de lo que es la actividad turística también para la gente del interior es una opción también de recreación y demás la ciudad dispone de más cosas digamos que por ahí dispone el interior una fiesta es una oportunidad también de encuentro absolutamente y una fiesta también funciona como una actividad que el turista que capaz que está en otro lugar fíjate el caso puntual hoy por ejemplo de Esperanza el turista que está en Iguazú tranquilamente dice ¿y por qué hoy no nos vamos? me dijeron que hay una fiesta acá unos pocos kilómetros digo que funciona como fiesta y un atractivo en sí pero también como una actividad que se incorpora a un área geográfica determinada y a partir del cual el turista que está vacacionando por decir en otro destino en otro municipio tiene la posibilidad ¿no es cierto? de asistir y de alguna manera como una diversificación de actividades en una región entonces las dos cosas desde la organización porque también está demostrado una vez que organizan una fiesta después es como que hay un uno dice una especie de efervescencia creativa en la misma gente al lugar que se empiezan a plantear nuevos objetivos ¿y por qué no le agregamos esto? como fue el caso de Monte Carlo que así también tenemos la olorquía pero no podemos hacer solo una fiesta al año y así nació la fiesta provincial de la cerveza artesanal y con mucho éxito entonces automáticamente empiezan a surgir nuevas ideas y nuevas posibilidades de hacer turismo como decía usted en la conferencia no tenía fiesta Esperanza digo ¿cuántos municipios todavía faltan para aquí? por la mayoría es característico de Misiones y hay algunos que tienen más de uno ¿no es cierto? mira a ver hay unos quedan quedan unos y algunas cuentas pendientes digo de seguir discutiendo esto lo mismo pasó con Almafuerte Almafuerte no tenía y ahora va por la segunda edición de lo que encontramos que era la característica de los frutos tropicales y así nació también en conversaciones con la intendenta lo que es la fiesta que ahora fiesta provincial de los frutos tropicales y así hubo con varias localidades que de alguna manera querían incorporar yo digo no tengo ahora el número pero te diría que hay aproximadamente unas 8 o 9 localidades que aún faltan incorporarse que lo que tienen como todos los municipios es una fiesta patronal que los tenemos todos los que vivimos en algún lugar pero como fiesta provincial que tenga ciertos rasgos de identidad porque lo que nosotros decimos la fiesta tiene que tener cuando está tomada muy como extrapolando las ideas de otros lugares fracasa en el sentido que la gente no la siente no se apropia entonces dentro de este esquema te digo aún restan pero bueno es un proceso también que a partir de ahora ustedes es un proceso de conversación y después viene lo que es la organización en sí pero bueno es parte de los desafíos que en otra gestión habrá que seguir trabajando de los desafíos que en la vida de los desafíos que en la vida no se apropia